La peli sin memoria de Sebastián Borenstein narra la historia de Beto un hombre que se despierta un día y no recuerda nada de su pasado ni de sí mismo no te la pierdas Encuentren a Beto Es un guion que se tiene que trabajar mucho desde la intuición porque hay ciertas complicaciones de los tiempos, va, regresa, hay especies de flashbacks, fast forwards Realmente la peli es un recuerdo, el empieza la peli bajo el agua y termina bajo el agua y todo lo demás está en su cabeza Encontrarse en los laberintos de la memoria Es tan difícil como despertar en la inmensidad del océano ¿Por qué se usara un arma cuando no sé quién soy? El thriller no son las 70 explosiones ni son las 85 persecuciones con 1200 muertos sino es una cosa mucho más psicologista en donde la importancia está en la parte humana de los personajes Y en su fondo es un cuento de amor Una imagen y la memoria comienza a recorrer su laberinto ¿Cómo te llamas? Mónica Es una historia de calidad que está muy bien contada y que es diferente a otras películas mexicanas que hemos visto también ¿Dónde estás? ¿Qué carajo te pasa, eh? ¿Quieres que me maten? Estamos felices de estar juntos y gracias por venir a apoyar nuestra película Mi amor, perdóname ¡Suscríbete! ¡Gracias!